Señor consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos, yo no sé la de veces que desde Más Madrid les hemos insistido en que no era una buena idea hacer de pagafantas de la extrema derecha. No era una buena idea para ustedes, pero sobre todo no era una buena idea para Madrid. En el tiempo que llevamos de crisis, a usted sus propios socios de Gobierno le han desmentido, le han desautorizado, le han insultado, le han retirado competencias y han amenazado con echarle. Entenderá que tenemos dudas fundadas de que hoy sea usted un interlocutor válido. Por eso hago extensiva esta intervención al conjunto del Gobierno. Desde Más Madrid pensamos que nos hemos ganado el derecho en estos meses no solamente a ser informados y escuchados, sino ser seriamente tenidos en cuenta. Lo digo porque ya el 9 de marzo planteamos que era prioritario hacer pruebas PCR al personal sociosanitario para que no se convirtiera en un vector de contagio. A día de hoy siguen sin hacerse muchas de esas pruebas a los profesionales. Planteamos que era imprescindible activar el servicio de inspección de manera presencial y no lo activaron hasta el 18 de marzo de manera telefónica. Planteamos que era interesante hacer un plan de evacuación de las residencias y nos dijeron que no, que era mejor medicalizarlas. Y finalmente no hicieron ni lo que le proponíamos ni lo que prometieron. Y planteamos que era muy importante hacer la gestión de esta crisis con transparencia. Sin embargo, los familiares a día de hoy siguen sin recibir esa llamada diaria a la que tienen derecho en virtud de la orden que dio la Dirección General del Mayor a las residencias y que no se está cumpliendo. Pero es que el resto de grupos seguimos sin tener datos. Seguimos sin los datos desagregados de la situación en las residencias con los cuales no podemos hacer un análisis como nos gustaría. Y luego escuchábamos ayer quejarse amargamente al Partido Popular en el Congreso de que el Gobierno Central da mal los datos de fallecidos. Hombre, si todas las comunidades los dan como Madrid. Mire, el día 5 de mayo ustedes le decían al Gobierno que había 4.735 fallecidos por síntomas compatibles de COVID. Tres días después había 35 fallecidos menos, 4.700. Resucita a la gente en Madrid. Nosotros pensamos que se les ha ido de la mano la situación hace muchísimo tiempo. Pero muchísimo tiempo y están desbordados. Y no están en condiciones de pilotar en solitario la siguiente fase. Y no lo están, entre otras cosas, porque tenemos a una presidenta que no está aquí. Supongo que estará con el señor Abascal que ha venido hoy tramando el siguiente movimiento. Que parece más una adolescente arrogante culpando a todos de los líos en los que ella sola se va metiendo. La culpa es de Sánchez, la culpa es de la oposición, la culpa es de Madrid, de los periodistas, de los técnicos a los que hace dimitir. O lo excesa directamente. La culpa incluso es de su propio consejero, pero nunca de ella. Una señora que entró aquí dando explicaciones de por qué se le regalaban créditos en Naval Madrid. Y que continúa hoy dando explicaciones de por qué le dejan a precio de ganga apartamentos de lujo. Una señora que trata con paternalismo a los mayores. Diciendo que son joyitas a las que a partir de ahora hay que tratar bien. Eran sujetos de derechos a los que había que haber tratado bien desde el principio. Nosotros pensamos que, evidentemente, para la siguiente fase van a necesitar ayuda y nos ofrecemos a ello. No están en condiciones un gobierno que tarda más tiempo y que está más volcado en justificar cada lío que se le monta. Que tenemos tres escándalos por día. No puede poner toda su atención en una pandemia que se ha llevado por delante la vida de 6.000 personas en las residencias de Madrid. Que es, por cierto, una proporción inmensamente más alta de lo que ha ocurrido en ningún otro lugar de España. Por eso les instamos a dejar la prepotencia, a ser un poco más humildes, a dejarse ayudar. Y fíjense, nosotros no lo hacemos por ustedes, no lo hagan ustedes por nosotros. Hagámoslo juntos por el pueblo de Madrid, que es el que nos necesita ahora. Muchísimas gracias. Gracias, señoría, señor consejero.